Gracias a los últimos minutos, ya estamos más que en la mitad del programa y así finalizamos. Bueno, estamos con la participación de Catarina Díaz Léndez, la salida subvención representativa del grado de terciario básico que viene, lo siento, es un buen traje, vamos a... ¡Aquí! ¡Fuertes aplausos para la salida de Catarina Díaz! ¡Fuertes aplausos para эту salida! ¡Fuertes aplausos para la salida! ¡Fuertes aplausos para la salida! ¡Fuertes aplausos para la salida! El nombre completo, Catarina Díaz Léndez, la salidaienta de Catarina Díaz Léndez 9-8-8-8-8-9-8-9-9-96 ¡Los 9-9-9-96! para los 18 años, para los terceros básicos, tardes con Julián Díaz Félix, de los Mónimácia Méndez Paz. Aceleradora favorita, español, color favorito, dorado. Se luce con un traje al estilo del municipio de Toros Santos, Puchumatán, municipio del departamento de Nueva Canaí. La población de ese municipio se dedica a la crianza de orejas por dar razón a ella, de leucérdose, generándose como el municipio. El traje típico es muy llamativo en ese municipio, donde el color azul expresa confianza, armonía, afecto y, por supuesto, sentimiento. Uso una faja en la cintura para el sustento corte, esto es seguridad. Y un sombrero para cubrir la cabeza, lo que viene va a tratar por los rayos del sol. Muchos aplausos con la representación de la doctrina y de este saludo. ¡Suscríbete! 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 al estilo de Todos Santos, del municipio de Todos Santos, por supuesto, y del departamento de Huevo y Tenangue, y de ser un departamento muy vecino. Excelente, hasta ahí regalos. Que bueno, pasen súper bien. ¡Ay, regalos para todos! ¡Ay, regalos para todos! ¡Oye, oye, fuertes! ¡Aplausos! ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Gracias, gracias por ser solidarios! ¡A ver, señorita, de una vez tomemos el asiento, por favor, suplica, una silla, Catalina, Catalina, por favor, las demás representaciones, vamos a tomar el asiento, pasen una silla. Por favor. Bueno, suplica a otros asientos que nos proporcionan otras sillas para las demás candidatas.